Es una posibilidad para venir a conocer emprendedores de toda la Argentina. Hay más de 500 productores representados por todo el país. Es una oportunidad para conocer la Argentina a través de sus sabores, de sus colores, de sus artesanías, de su música, de una serie de productos que no se encuentran habitualmente en los comercios tradicionales. Es una manera también de hacer un consumo responsable porque viniendo a comprar acá a la feria de Navidad que organiza el Ministerio, uno apoya directamente al productor que es el que realiza el trabajo y también hay un comercio justo a un precio justo porque no hay ninguna intermediación innecesaria que se quede ni con la ganancia del trabajador ni que encarezca innecesariamente del producto. Bueno, acá vas a encontrar piezas hechas a mano con piedras naturales con algún significado, en algún caso. Todo en plata 925 de excelente calidad porque lo hago todo yo en mi taller desde el comienzo. La plata se funde desde que sale de la piedra, de la montaña y pasa por todo el proceso artesanal, con lo cual es de muy buena calidad. Estoy muy orgulloso de pertenecer acá y muy orgulloso de que se puedan hacer estas movidas en el país. Es algo que antes no lo hubiera pensado. La verdad, muy contento. Somos una cooperativa que nos dedicamos a hacer estos servicios, refrigerios, catering, eventos, todo eso. La calidad es fundamental, o sea, lo casero uno siempre sabe que es mucho mejor que lo comprado, lo elaborado. Así que bueno, el que quiera acercarse y probar, no hay ningún problema. Bueno, le estoy ofreciendo quesitos blender. Quesitos blender tiene dos leches, leche de cabra y leche de vaca saborizados. Tenés de orégano, tenés de romero, de ají molido, de albahaca. Hay zapatos de cuero y símil, cuadernos, carteras. Todo lo que vos me compres a mí, por lo general está el doble o a veces el triple. Porque estás pagando también el alquiler, el aire acondicionado en muchos casos. Es lo que estás pagando. Esto que están haciendo ayuda mucho. A nosotros, a los independientes, que lo hacemos de abajo, nos ayuda un montón. Invitamos a toda la comunidad a venir y participar. Es un espectáculo para venir en familia. Y decimos espectáculos porque la van a pasar muy bien. Van a poder dialogar directamente con el productor y conocer las historias que hay detrás de cada uno de los productos. Disfrutar de los espectáculos culturales que hay y realmente pasar una fiesta diferente. ¡Suscríbete al canal!